¿Qué es el símbolo de la flor de Lis? dentro de un semejante árbol de la vida del que ya iremos hablando más adelante pero bueno lo interesante es que estábamos hablando recién es el significado de la mujer en esta región a pesar de que estamos rodeados de culturas que actualmente son dirigidas por el patriarcado, por lo masculino y bueno, como en esta región en Armenia el símbolo de lo femenino está bastante presente Sí, vamos primero a hablar de Madre Armenia, ¿de dónde viene esa imagen? ¿Este lugar cómo se llamaba? Mayrhayastán, Mayrhayastán significa Madre Armenia y el parque se llama Parque de la Victoria y primero de la Victoria de la Unión Soviética contra los alemanes nazistas entonces cuando ganaron los soviéticos entonces construyeron ese parque, el medio del parque hicieron un monumento de Stalin, después de un monumento de Stalin, entonces cambiaron los armenios y hicieron ese monumento de Madre Armenia y como ven, Madre Armenia es en paz, pero antiguamente después del genocidio la imagen de Madre Armenia era una mujer llorando arriba de ruinas de otras ciudades de Armenia Justo ayer fue la conmemoración del genocidio Sí, y para cambiar esa imagen de Madre Armenia, entonces durante la época soviética porque la Unión Soviética era un país muy grande, muy fuerte entonces no puede ser que Madre Armenia era... Sí, entonces cambiaron la imagen y tenés Madre como... Firme en paz Sí, en paz Pero Madre Armenia o Mujer Armenia se ve en todo tiempo en la cultura armenia en más antigua hasta hoy Y si vamos un poco antes Vamos a ver diosas del tiempo pagano Sí, una de las diosas más importantes era diosa Anahit Anahit era la diosa de prosperidad Entonces Anahit es el mismo Diana, ¿sí? Es en reversos, Diana, Anahit Sí, en los tiempos en que se escribía al revés se leía de izquierda a derecha Sí, entonces Anahit era una diosa muy importante y también en toda la cultura antigua se ve en muchos lugares pero si vamos un poco más antes cuando eran piedras talladas también en montañas donde es 2.500 metros y más hay muchas piedras talladas donde puede ver también mujer y hay veces donde mujer es más dominante, más grande del hombre entonces eso significa que la mujer tenía su lugar en cultura antigua en esa región y también si vamos un poco más de ese año milenium antes de Cristo hay tumbas, ¿sí? donde se ve hombre y mujer en misma línea significa también que eran iguales y si vamos más antes hasta ahora la iglesia cristiana armenia, ¿sí? Armenian Church en el altar principal se ve Mariam, ¿sí? Asvazazin, nosotros decimos que es el altar principal entonces todo ese tiempo se ve mujer tiene su lugar importante en la cultura armenia se ha mantenido en esta región esa importancia de la feminidad divina aquí en la tierra por más que alrededor o haya habido bastantes dominios por parte del patriarcado en lo que sería Irán en Irán cuando hablamos de Irán tenemos que entender una cosa Irán ahora es un país muslimano es otra cultura de Irán antigua de Persia de Persia entonces cuando decimos Irán y hablamos de región entonces tenemos que decir de qué época por eso mejor que no hablamos de esas diferencias pero en cultura armenia antiguamente hasta ahora es si hay continuación a la misma ideología por eso yo hablo de cultura armenia y la relación ¿tienen alguna relación entre la flor de lis y la mujer? por ejemplo en España el camino de Santiago está la flor de lis en todos lados en el camino de Santiago es uno de los símbolos del camino y de los caballeros que han protegido el legado femenino que venía desde Israel ¿tiene alguna relación? que justamente en el parque donde está la madre de armenia esté también el árbol de la vida y la flor de lis no puedo decir que sí hay una relación pero es un símbolo que los armenios usaron mucho ¿sí? que es el árbol de la vida como vos dijiste que es y también podemos decir que Anahid como diosa de prosperidad ¿sí? el árbol ¿sí? entonces podemos unificar pero no puedo decir directamente si el que hació ese monumento el pensó que tiene algo que decir justamente puede haber sido una coincidencia pero es un símbolo que tienes que ver en toda Armenia en muchos lugares hasta el monumento arriba yo explico ahora después qué significa es también el árbol de la vida entonces el árbol de la vida era muy importante en la cultura armenia también que incluso el cristianismo lo adoptó a través de la forma del hatchcar sí ¿sí? 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 ¿sí?